A lo largo y ancho de esta patria venezolana, a través del sistema de información y comunicación bolivariano, CITSI, que no solamente es venezolana de televisión y las redes de televisión y radio, sino es un pueblo pendiente de todo lo que se hace. Es un pueblo en batalla comunicacional, en batalla por la verdad. Esa es la batalla que nosotros tenemos que dar todos los días, la batalla por la verdad. Aquí en tierras venezolanas, en tierras latinoamericanas caribeñas y en todo el mundo, la batalla por la verdad de Venezuela. Así que yo felicito al embajador Roy Chardenton por la batalla que dio hoy en el seno de un foro, en el marco de la Asamblea General de la OEA que está en pleno desarrollo, y Roy Chardenton dijo las verdades cortantes que tenemos que decir en el mundo, con valentía, con el aplomo, con el honor que caracteriza a un hombre de los quilates de Roy Chardenton Matos, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, en la Organización de Estados Americanos. Realmente hombres como Roy Chardenton lo hacen sentir a uno orgulloso de ser venezolano, ir a decir las verdades en la defensa de una patria que amerita ser defendida, con la verdad, con la transparencia de una Venezuela democrática, de valores humanistas, con una constitución que es difícil encontrarla en todo el hemisferio, salvo en los lugares donde hay procesos revolucionarios. Pero esta derecha, digamos, negadora de la patria, es una derecha antipatria, bueno, financiada por el Imperio Norteamericano, sin lugar a dudas, sobre todo estos personajillos que estaban allí, sentados, viven del dólar del Departamento de Estado, viven del dólar de la CIA, del Pentágono, son gente que han decidido hacer esto que llaman vida ellos, hacerlo de una manera indecorosa, verdaderamente, y que viven de ir al exterior a malponer estas tierras, este pueblo hermoso de Venezuela, que lo que hace es trabajar. Aquí lo que hacemos en Venezuela es trabajar por la felicidad social, por la prosperidad de nuestro pueblo, por la estabilidad, por la seguridad, por la vida verdadera, eso es lo que se hace aquí. Aquí estoy acompañado en el Salón Ayacucho, este salón quedó marcado para la historia, ¿verdad? Porque aquí se dio la disputa entre la antidemocracia, la antipatria y la patria, y la patria triunfó al final. Ellos vinieron aquí a acabar con todo, y desmontaron el cuadro de nuestro libertador Simón Bolívar, creyendo que mataban a Bolívar. Esta misma derecha antipatria, metió a Bolívar en un baño por allá, en un hueco aquí. De allí lo fue a rescatar el pueblo. Pero el primer pueblo que llegó a rescatarlo, fue el pueblo que tiene los fusiles, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como dijera siempre nuestro Comandante Supremo, el pueblo que puede, el pueblo que puede, aquí yo estoy rodeado de puro pueblo que puede. El alto mando militar, el alto mando de cada uno de los componentes y de la milicia, aquí estamos juntos, los jefes de las juntas de evaluación y ascenso, juntos, trabajando como uno solo. Yo como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nombrado por ustedes, hombres y mujeres de Venezuela, y dejado en esa tarea por el Comandante Supremo, creador de todo esto que somos hoy en Venezuela. Un nuevo pueblo, una nueva patria, una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí está el Almirante en Jefe, Diego Molero, Ministro del Poder Popular para la Defensa, el Comandante Estratégico Operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro Mayor General Wilmer Barriendo, los Comandantes Generales de nuestro Ejército Bolivariano, nuestra Armada Bolivariana, nuestra Aviación Bolivariana, nuestra Guardia Nacional Bolivariana, nuestra Milicia Nacional Bolivariana, y vamos con las Milicias Obreras con todo. La clase obrera unida y armada jamás será vencida. Así de sencillo. Que lo oiga el Imperio y lo oiga la derecha fascista y sus aliados internacionales. Vamos con las Milicias Obreras, dentro de la doctrina de guerra de todo el pueblo. Un ejército con toda su fuerza operacional, con su disciplina, con su moral, con su organización, con su moral y su ética impecable. Igualmente una Fuerza Armada en conjunto, preparándose permanentemente para garantizar la vida de nuestro pueblo, el desarrollo de la patria y que esta patria no sea tocada por nadie. Ahora resulta ser que lamentablemente, lo lamentamos mucho, y tenemos que decirlo, aquí, a nuestros oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se encuentran con nosotros el compañero presidente de la Asamblea Nacional, nuestro compañero y camarada Diosdado Cabello, también hombre de armas, hoy presidente, diputado de nuestra Asamblea Nacional y jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos en una consolidada unión cívico-militar, que debemos nosotros cuidarla permanentemente, la unión cívico-militar, la unión del pueblo en armas y la unión del pueblo trabajador, del pueblo civil, para llamarlo de alguna manera. Al final somos un solo pueblo. Y lamentamos mucho, de verdad, como lo están lamentando cada vez más líderes de opinión y presidentes de América del Sur y de América Latina, el hecho de que se esté pretendiendo algo muy grave, algo muy grave, que debe llamar a la reflexión a UNASUR. Estamos de acuerdo con la propuesta del presidente Evo Morales de convocar de manera inmediata a los ministros del UNASUR para que el Consejo de Defensa del UNASUR se reúna y evalúe la amenaza que significa para la paz y la estabilidad de América del Sur, el hecho de que un país del continente diga que se va a alinear con las políticas de la OTAN y que pide ser parte de la OTAN en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Todos sabemos que esa organización debió haber desaparecido hace tiempo porque nació como producto de la Guerra Fría, del mundo bipolar. Existía el llamado Pacto de Varsovia liderado por la Unión Soviética, era un pacto político-militar de gran fortaleza y comenzó a configurarse con la hegemonía, el liderazgo y la pretensión de dominio mundial de los Estados Unidos de Norteamérica y sus élites imperiales comenzó a configurarse la organización del Tratado del Atlántico Norte que es la alianza de los Estados Unidos con un conjunto de países de Europa. ¿Para qué? Cuando existía el mundo bipolar para la competencia estratégica mundial. Eso llevó a unas cuantas guerras. Una vez que se dieron los procesos en el llamado socialismo real y en la Unión Soviética finalizando año 89, 90, 91 y bueno, se disuelve la Unión Soviética, se recompone la Federación Rusa y luego todos los ex países soviéticos y los países que fueron del socialismo real toman su propio rumbo, la OTAN reconfiguró su estrategia en función de un plan para el dominio militar y cuando hablamos militar, como en la historia de la humanidad sabemos, el dominio político, cultural, económico y el sometimiento del resto del mundo que no forma parte de esa alianza. Bueno, ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto en Libia, lo vimos en Libia. Lo denunció el comandante Fidel Castro. Bueno, cuando Fidel Castro escribió esa denuncia, alguna gente creyó que, no sé, había enloquecido porque lo hizo dos meses antes cuando no había ningún indicio público de que la OTAN tuviera algún plan para conquistar Libia. Y así fue. 20.000 operaciones de incursión aérea. Más de 100.000 muertos en Libia. ¿Quién aboga por esos muertos? Destruyeron hospitales, escuelas, comunidades, pacíficas. Cuántos testimonios quedaron en Libia con un objetivo, matar al jefe de Estado, líder de Libia, con el cual tenían pactos financieros, relaciones económicas, energéticas y diversos signos. Mohamed Gaddafi, líder de Libia, tenía en los bancos de Europa y Estados Unidos 110.000 millones de dólares de sus reservas internacionales. Se las quitaron completas. Completicas se las quitaron. Meses antes, tres, cuatro meses antes, el comandante supremo Hugo Chávez había hablado con él y le había preguntado por qué tantas reservas internacionales. Y bueno, le había dado una explicación a Mohamed Gaddafi. Destruyeron Libia. ¿Cuál era el objetivo de la destrucción de Libia? El petróleo. Y ahora el petróleo libio está bajo control de las transnacionales de los países dominantes en la OTAN. Bueno, lo mismo han hecho en el mundo entero. ¿Cuántas guerras han encabezado desde la OTAN? La OTAN es una alianza de países con visiones de control del mundo. Es una alianza para la guerra. Y América del Sur y América Latina a través de UNASUR y de la CELAT nos hemos declarado territorio de paz. territorio libre de armas nucleares. Territorio libre de pactos militares con alianzas ni potencias del mundo. Esa es la razón de ser que dio motivo a la fundación de UNASUR. Territorio de paz. Y en UNASUR fundamos a que hay varios compañeros militares que han estado en los seminarios del Consejo de Defensa Suramericano. Y estamos construyendo una doctrina militar suramericana. Una doctrina de paz. Y allí participan los 12 países de UNASUR. Por eso lamentamos mucho. Este giro negativo es un giro negativo que el gobierno de Colombia ha dado a sus relaciones con Sudamérica ahora y con América Latina al anunciar su ingreso a la OTAN que es peor que el anuncio de las 7 bases militares porque es decir se quieren traer el poder militar la estrategia militar que la deciden en Washington de guerra de la OTAN para el continente. Es una amenaza contra el continente. Sin lugar a dudas es una amenaza. Y la Venezuela bolivariana esta patria que dejó Chávez de pie tiene que denunciarla y así yo lo denuncio. A nombre de toda Venezuela de nuestra patria bolivariana denuncio los planes guerreristas de la OTAN se quieren traer para América del Sur y América Latina. Tenemos que reaccionar desde UNASUR desde CELAC y el gobierno de Colombia tiene que reflexionar sobre esto. El pueblo de Colombia tiene que reflexionar sobre esto. Tratado del Atlántico Norte nada más desde el punto de vista geográfico estaríamos descolocados. nosotros somos Atlántico Sur somos Caribe somos Suramérica somos tierra de libertadores. Aquí nuestros ejércitos no han salido jamás a conquistar dominar ni saquear pueblos ni de nuestra patria querida latinoamericana ni del mundo jamás. La tradición de nuestra heroica fuerzas armadas de 200 años es una tradición de pensamiento unionista libertario más bien de vocación pacifista somos fuerzas armadas en el caso de Venezuela cada vez mejor armadas cada vez mejor organizadas porque creemos en la paz y en este mundo como lo decíamos frente a nuestros muchachos en el buque escuela Simón Bolívar en este mundo no se respeta a los débiles a los cobardes a los que se ponen frente a los imperios del mundo a los capataces de los intereses imperiales no se les respeta en este mundo se les respeta a quien se pone de pie al quien tiene dignidad al que sabe defender con valentía sus principios y al que está bien organizado y bien armado en el caso de la fuerza armada correctamente armado correctamente organizado con una doctrina y una capacidad y unos mandos con moral con disciplina con subordinación con obediencia en el pasado es uno de los temas que vamos a hablar aquí el comandante supremo rompió con los esquemas de ascenso y de fraccionamiento interno a la fuerza armada nacional bolivariana como eran los ascensos en el pasado quizás la juventud más joven inclusive algunos de ustedes como oficiales son tan jóvenes ya que puede ser que no lo recuerden porque muchos de ustedes ya desde capitán todos sus ascensos vinieron en el nuevo sistema de dignidad y de valores reales que tiene nuestra fuerza armada y nuestra patria para ascender a sus oficiales ya ustedes hace 14 años